Música ¿Cómo quieres que te olvide si por el tiempo estoy? Pensando en tu sombra dueña de mi corazón Soy como el cardenal que canta post ausencia Allá lo lejos, al vivo de la ciencia Hasta mi nación se ha puesto triste Se más y más flores como nunca dormiste Como siempre estoy mirándote Soñando que vienes para volverte a ver Y yo una y otra vez las niñas que me andaste El día en que me amaba con un poder ordinario Música Mi caballo me pudeció de trabar tu llorar Es madera pero sin ti Como yo a la soledad Música 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 Música